Y continuamos con una noticia, señores, de última hora, porque al parecer la página oficial de la Embajada de España en Cuba fue hackeada. En la portada principal se leen mensajes que dicen Raúl Castro es un asesino y dictador, igual que su hermano. Además, exigimos libertad para el pueblo de Cuba, no más tiranos gobernando a nuestros hermanos. Bueno, también dicen Fidel Castro, el mayor asesino que ha conocido el pueblo de Cuba, abajo la dictadura. El grupo Anonymous Cuba Oficial se tomó la autoría del hackeo. Según ellos, iniciaron esto por el apoyo de España al régimen de Cuba. Vamos, por supuesto, a continuar monitoreando esta situación. Hola, soy Alejandro Isturiz y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora.